Y con temas de agua seguimos, los agricultores han tenido que aceptar las medidas tomadas por el Ejecutivo de no tener zonas de regadío a menos de 500 metros del mar. El sector agrario ha aceptado por unanimidad la propuesta de hacer una zona de exclusión de 500 metros alrededor del mar menor. Así lo decidió este fin de semana la COAG a pesar de no estar de acuerdo con ella. Es un acuerdo que no es acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo, lo que pasa es que no hemos tenido más remedio. La propuesta no ha sido aceptada porque estén de acuerdo con las medidas, sino para frenar el constante bombardeo de la opinión pública que su sector está sufriendo por este tema, dicen de manera injusta. La opinión pública, eso nos está haciendo un daño importantísimo, más que cualquier exigencia que se nos pueda plantear. La zona de exclusión supondría tener que dejar los cultivos a medio kilómetro de la laguna, pasando las que están dentro de este perímetro a ser de secano, algo que podría suponer importantes pérdidas para el sector. Lo que sí estamos dispuestos, evidentemente, es a colaborar en todo lo que sea necesario. Vicente deja claro que las medidas adoptadas en este acuerdo no son ni mucho menos las más urgentes para poner solución al problema del mar menor. Recuperar las conexiones naturales con el mar mediterráneo o actuar en el acuífero son algunas de las que considera más importantes. Que son mucho más urgentes, que son mucho más determinantes para que el mar menor se ponga en condiciones. Mientras unos y otros no se ponen de acuerdo, el mar menor sigue sufriendo las consecuencias. ¡Gracias!